cuánto dinero gana molusco tv el canal del youtuber puertorriqueño jorge pavón que cuenta con más de 2 millones 70 mil suscriptores y más de 2725 vídeos subidos sus vídeos obtienen muy buenas visitas como este que subió hace tan sólo 19 horas con 86 mil reproducciones tenemos un en vivo con 33 mil 216 espectadores increíble los números que mueve molusco tv y además cuenta con un canal secundario molusco tv 2.0 que cuenta con 147 mil suscriptores y ya llevan más de 2.000 vídeos subidos en este canal también sube contenido de forma muy frecuente aunque podemos observar en las visitas pues que son una mínima parte comparado en el canal principal y vamos a ver los vídeos más populares además sube contenido diariamente es increíble el trabajo que está haciendo háganme saber en los comentarios si son seguidores suyos hace unos días necesitamos a santiago matías de alofoque los invito también a ver ese vídeo os lo dejaré en los comentarios fijados y déjenme saber a qué otro youtuber os gustaría que analizará y tenemos el vídeo sobre daddy yankee con 5.3 millones de visitas una entrevista a residente con más de 4 millones 400 mil visitas y varios vídeos que superan el millón de visitas principalmente podemos ver que destacan mucho las entrevistas pues a cantantes famosos son los vídeos que más visitas le han generado y vamos a ver el canal secundario el canal de bolusco tv 2.0 vamos a ver los vídeos más populares y nos encontramos a el siguiente vídeo con tan solo un año 1.9 millones residente contesta porque con bizarra luego tenemos un vídeo de anita responde si luna y le dio como era con 1.3 millones y luego ya bajamos por el medio millón de visitas sin embargo hay que tener en cuenta que sube mucho contenido en este canal también por lo tanto también veremos sus estadísticas empezó su canal a mediados de 2011 y hasta la fecha ha generado la asombrosa cantidad de 391 millones de visitas se encuentran el ranking número 26 de puerto rico y en los últimos 30 días ha generado la cantidad de más de 10 millones de reproducciones y observamos aquí el gráfico se manual podemos observar este pico a finales de agosto donde logró más de 5 millones 300 mil visitas pero también podemos observar un canal muy estable que se está manteniendo muy bien a lo largo del tiempo tenemos algún pico pues algún vídeo se viraliza pero con un promedio muy bueno los picos más bajos los encontramos en un millón 500 mil visitas semanales y que estos son unos números muy buenos y muy envidiables de forma sana lo digo así que me alegro muchísimo que esté generando esta audiencia esta cantidad de visitas y háganme saber en los comentarios que os parece jorge pavón que os parece el canal de molusco tv y vamos a calcular cuánto gana molusco tv en youtube al mes con estas 10 millones de reproducciones dividiremos entre mil esta cifra para saber el cpm entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y el cpm aproximado podría estar rondando entre los tres y los cinco dólares todo depende de cuánta gente lo ve de eeuu repórtense los que lo están viendo desde eeuu así que abre el porcentaje lo está viendo así que vamos a hacer un cálculo aproximado de cuatro dólares cogeremos un entremedio por lo que estaría generando la cantidad de 20 mil 68 dólares lo sería con su canal principal ya que ahora veremos su canal secundario molusco tv 2 en este canal ya cuenta también con más de dos mil vídeos subidos creados en diciembre de 2020 y ha generado la cantidad de 37 millones de visitas a lo largo de estos años que lleva con su canal secundario en los últimos 30 días podemos apreciar que ha generado la cantidad de un millón quinientas ochenta y un mil visitas ya vimos analizando el canal pues que los las visitas eran bastante inferiores a su canal principal y podemos observar pues este increíble pico donde obtuvo más de dos millones quinientas mil visitas entre finales de octubre y principios de noviembre del año 2022 y que podemos observar también este pequeño pico pero se ha vuelto a la normalidad siendo unas 300 400 mil visitas semanales esto pues le genera esta cantidad de visitas mensualmente así que vamos a calcular cuánto gana jorge pavón en youtube con canal secundario molusco tv 2.0 en este canal a diferencia del principal que sube vídeos con más de una hora de duración incluso alcanzando las dos horas el promedio de duración de sus vídeos es de entre 7 y 12 minutos por lo tanto reduciremos el cpm vamos a dividir primero entre mil para saber el cpm entre dos y no todas las visitas se monetizan y lo multiplicaremos en esta ocasión por un cpm aproximado de 2.2 dólares cada mil visitas como he comentado habría que tener en cuenta el porcentaje de visitas tienen eeuu por lo que estaría ganando aproximadamente mil 739 dólares con el canal secundario que si lo sumamos a los ingresos de su canal principal estaría generando la cantidad de 21 mil 807 dólares estos datos como comento son aproximados es una muy buena cifra y espero que siga teniendo el mismo éxito e incluso mejor así que os animo a dejar un comentario qué opinan de molusco tv a qué otro youtuber os gustaría analizar a y os invito a ver también el análisis de santiago matías que la verdad es sorprendente o cualquier de los otros youtubers más de 600 youtubers que tenemos analizados no encuentras a tu youtuber favorito escribe un comentario y será un placer realizar el análisis y que muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo análisis